Y el estado de California afronta una terrible amenaza de salud debido al aumento de casos de sífilis dentro de la comunidad hispana. Algunos de estos casos desafortunadamente involucrando a mujeres embarazadas y de escasos recursos. José Abrao salió a investigar y esto fue lo que encontró. Adelante José, vamos contigo. Así es Adriana, muy buenas tardes. Las mujeres embarazadas y de bajos recursos en el estado de California enfrentan una terrible amenaza a la salud, la cual ha incrementado drásticamente en los últimos dos años. Las mujeres muchas veces nos dan cuenta que tienen la infección. La preocupación de las autoridades de la salud en el estado se ha intensificado. Temen que el incremento de casos de sífilis en las mujeres siga aumentando, ya que este año las mujeres rebasaron al número de hombres infectados con esta enfermedad. Las mujeres primamente latinas que no les gustaría doctor hasta que ya se van a aliviar. Y eso es un gran error porque a veces no tienen ningún síntoma y el feto está infectado y cuando nace va a tener problemas de salud bastante serios. Blanca es enfermera y ve con tristeza como algunas mujeres, especialmente las latinas recién llegadas al país, son vulnerables a este y otro tipo de enfermedades. Uno como mujer se puede frustrar porque uno confía en su pareja y la pareja pues por una u otra razón pasan las cosas, entonces le transmite la enfermedad a la esposa y ya la esposa se la transmite al bebé. Las estadísticas reflejan un incremento de hasta más del 200% en las mujeres embarazadas infectadas con sífilis desde 2012, convirtiendo a California en el estado más afectado del país. Otro dato, Adriana, es que en el caso del sífilis, ya en su tercera etapa, el tratamiento es casi totalmente inefectivo, complicando la salud de los afectados y eventualmente terminando con la vida de las personas. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias, José, por tu informe.